hola bienvenidos a este canal hoy vamos a proclamar y reflexionar el evangelio de este domingo 25 del tiempo ordinario nuestra primera lectura tomada de amos el profeta amos condena la explotación de los pobres nuestra segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol san pablo a timoteo puesto que dios quiere que todos se salven debemos orar por todos pero especialmente por aquellos que tienen la responsabilidad de un cargo público nuestro evangelio tomado de lucas que sumuestra cómo la codicia por el dinero puede arruinar a una persona e insiste en que no podemos servir a dios y al dinero a la vez evangelio de nuestro señor jesucristo según san lucas jesús dijo también a sus discípulos había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes lo mandó a llamar y le dijo que oigo decir de ti dame cuenta de tu administración porque ya no continuarás en ese cargo el administrador se dijo que voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo para trabajar la tierra no tengo fuerzas y pedir limosna me da vergüenza y hace lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero cuánto debes a mi patrón le contestó 100 barriles de aceite le dijo el administrador toma tu recibo siéntate y escribe enseguida 50 después dijo a otro y tú cuánto le debes contestó 400 quintales de trigo entonces le dijo toma tu recibo y escribe 300 el patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz por eso les digo utilicen el dinero sucio para hacerse amigos para que cuando les llegue a faltar lo reciban a ustedes en las moradas eternas el que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia será digno de confianza también en las importantes y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas tampoco será honrado en las cosas importantes por lo tanto si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero quién les va a confiar los bienes verdaderos y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas quién les confiará los bienes que son realmente nuestros ningún siervo puede servir a dos patrones porque necesariamente odiará a uno y amará al otro o bien será fiel a uno y después y despreciará al otro ustedes no pueden servir al mismo tiempo a dios y al dinero palabra del señor el mayordomo en la historia de jesús no era confiable y era deshonesto es obvio que lo había sido durante bastante tiempo probablemente comenzó en pequeñas formas pero finalmente se convirtió en una forma de vida de haber sabido todo el tiempo que estaba viviendo ese tipo de peligro pero se salió con la suya durante mucho tiempo eludiendo así el juicio público e incluso el autoexamen sin embargo a pesar de su astucia finalmente fue descubierto y su maestro lo confrontó por su mala conducta debe haber sido un momento muy humillante y doloroso para el mayordomo estaba a punto de perder no sólo su trabajo sino también su reputación había traído vergüenza y deshonra sobre sí mismo sobre su familia si es que la tenía sin embargo también fue un momento de verdad y revelación porque le mostró la deshonesta realidad en la que había estado viviendo le brindó la oportunidad de dejar atrás ilusiones y mentiras por lo tanto podría haber sido un punto de inflexión en su vida pero qué pasó no aprendió nada de eso incluso después de ser despedido de su trabajo continuó con sus viejas costumbres deshonestas hubo el más mínimo cambio en su carácter ni la menor abulladura en su armadura se negó a asumir la responsabilidad por la clase de persona en la que se había convertido es muy difícil cambiar los hábitos de toda una vida tostoyovsky dice la segunda mitad de la vida de una persona generalmente se compone de los hábitos adquiridos durante la primera mitad ese es un pensamiento bastante aterrador parece que llega un momento en nuestra vida en que la arcilla preciosa de la que estamos hechos se endurece y fragua de modo que a partir de ese momento no podemos asumir ninguna forma nueva la persona deshonesta seguirá siendo deshonesta hasta el final el codicioso va a permanecer así hasta el final una vez un hombre santo estaba instruyendo a sus discípulos mientras caminaba por un bosque y señaló un pequeño roble joven le pidió a uno de sus discípulos que lo arrancara el discípulo lo hizo con una sola mano entonces el maestro señaló otro roble un poco más grande que el primero le pidió al discípulo que lo arrancara lo hizo pero tuvo que usar ambas manos el maestro señaló un tercer roble y mucho más grande y le pidió al discípulo que lo arrancara sólo podía hacerlo con la ayuda de uno de sus compañeros finalmente señaló un roble aún muchísimo más grande le pidió al discípulo que lo arrancara incluso con la ayuda de todos sus compañeros no pudo hacerlo y el maestro concluyó así es con las pasiones y los hábitos al principio antes de que hayan echado raíces profundas es muy fácil erradicarlas pero si permitimos que echen raíces profundas se vuelve virtualmente imposible deshacernos de ellas y esto presumiblemente es lo que le sucedió al siervo en la historia de jesús se había acostumbrado tanto a una forma de vida deshonesta que no podía cambiar sin embargo lo que es imposible para nosotros puede volverse posible con la ayuda de la gracia de dios si bien la historia muestra el peligro de los malos hábitos también muestra la importancia de formar buenos hábitos así como la deshonestidad puede convertirse en una forma de vida también lo puede ser la la honestidad la honestidad puede convertirse en una segunda naturaleza habitual espontánea como se llega a este estado feliz no se puede lograr de la noche a la mañana tiene que ser aprendido con la práctica larga no se logra con unas con unas pocas obras grandes sino con muchas pequeñas la verdadera recompensa por la buena acción es que hace que la siguiente sea mucho más fácil cada pequeña acción del día común hace o deshace al carácter el día común hace o deshace al carácter el día común hace o deshace al carácter